Madridistas del Universo, bienvenidos a nuestro canal. Al parecer, Florentino Pérez ha terminado por convencer a Mbappé y a su familia. Medios como The Athletic, el mismo que adelantó lo de Haaland al City, y el diario Marca hablan ya de acuerdo del Real Madrid con Mbappé. El Real Madrid ha hecho un esfuerzo extra para conseguir que definitivamente Mbappé deje atrás cualquier opción de renovar con el PSG y se suba al barco del proyecto Merengue. Eso sí, para lograr ese sí quiero, el Madrid ha tenido que apretar más a última hora, mejorando todas sus condiciones para que Mbappé y su entorno estuvieran plenamente contentos y convencidos de cerrar la operación con el cuadro madridista. A pesar de lo espectacular de las cifras, el delantero galo habría ganado mucho más dinero si hubiera preferido renovar con el PSG. En este sentido, Mbappé va a pasar a cobrar 30 millones de euros netos por cada una de las 5 o 6 temporadas que firmará por el Real Madrid. Se trata de la ficha más alta en toda la historia del club Merengue, superando incluso lo que ganaba Cristiano Ronaldo. Pero no solo eso, el Madrid ha tenido que hacer el mayor de sus esfuerzos en el tema de los derechos de imagen, y es que al contrario de lo que suele ser habitual en el club blanco, Mbappé se va a quedar con el 75% de los mismos, es decir, un 25% más de lo que Real Madrid suele negociar en este tipo de operaciones, según el periodista Ramón Álvarez de Món. Ha sido en este sentido en el de los derechos de imagen, donde se ha centrado el punto más gordo de la negociación, porque los agentes de Kylian querían quedarse con el 100% de los derechos. Al final, el acuerdo se va a cerrar en ese 75-25. Por último, el Madrid va a cerrar la operación pagándole a Mbappé cerca de 120 millones de euros, en concepto de bonus por llegar al Bernabéu sin tener que pagar traspaso. Ahora solo queda que el jugador diga que se va del PSG y posteriormente que el Real Madrid anuncie oficialmente su fichaje, cosa que no hará hasta después de la final de la Champions. Lo primero es el partido, ganarlo y después ya habrá tiempo para presentar con honores a la estrella que promete liderar la próxima década al Real Madrid. En la tienda oficial del PSG, según Defensa Central, el nombre de Kylian Mbappé y su dorsal, el número 7, no aparece entre las opciones de compra, si el resto de la plantilla. Debe ser que en París ya dan por hecho que el francés se marcha al Real Madrid y han optado por esta vía. En las oficinas de Valdebebas llevan tiempo preparando todo para oficializar su fichaje por todo lo alto, así como por supuesto la logística necesaria para la mega presentación en el Bernabéu a pesar de las obras del estadio. Al parecer se despedirá de su ofición este fin de semana y después de la final de Champions, se desplazará a Madrid para firmar el contrato final. El acuerdo club jugador está hecho, siempre teniendo en cuenta la información de los medios antes mencionados. Mbappé al parecer jugará de blanco, cumplirá su sueño y lo que se espera es que esta historia acabe con goles, triunfos y sobre todo muchos títulos. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.